El foro llevó como nombre Salud Integral desde la Concepción y tuvo varias vertientes en el tema de los no nacidos, que pasó por lo jurídico, psicológico, social y médico. En esta nota nos enfocaremos en la parte legal y la medicina. Un elemento importante desde el punto de vista jurídico es a qué se refieren cuando se habla de un no nacido. El no nacido como tal es la persona que está desde el momento de la concepción hasta el momento del parto. Es una figura, un ser humano como tal, que está en desarrollo. Entonces el ordenamiento jurídico le ha establecido ciertas protecciones, porque es clarísimo que para la ley, para la Convención Americana de los Derechos Humanos y para el ordenamiento jurídico en general, esa persona que está en formación va a llegar a ser un ser humano y como ser humano va a tener que tener una protección adicional máxime que está en un estado de vulnerabilidad tal que depende tanto la criatura como tal, que está en formación, como la madre. Y ahora la misma pregunta para un especialista en salud. Bueno, es aquel ser, ¿verdad?, ser vivo, ¿verdad?, que le interrumpen abruptamente su vida, ¿verdad? Es aquel niño que pudo nacer y que le interrumpen por diferentes razones, le interrumpen esa llegada a este mundo y la misión que tenía, ¿verdad? Todos tenemos misión en este mundo. Es un tema polémico. Yo me voy a referir más a una salud integral de la concepción, desde la concepción. Con las definiciones claras de dos especialistas en su campo, vamos ahora al punto de la protección del no nacido y las tesis que surgen de la importancia de la salud de la madre por sobre el niño y viceversa. Tendencias en todos los ámbitos del derecho, respecto del no nacido o naciturus, como se dice desde el derecho romano, pues hay corrientes filosóficas que dicen que se debe proteger más a la madre, hay corrientes filosóficas que dicen que la madre tiene derecho a disponer de su cuerpo, hay corrientes filosóficas que dicen que lo que se debe proteger es el ser que está en etapa de formación. Entonces, desde ahí, pues a través de la asamblea legislativa se tienen que tomar decisiones. Obviamente la asamblea legislativa está constituida por estas corrientes. En torno a esto, la especialista en salud fue clara cuando se menciona que quién es más importante en este tipo de casos. En eso hay una parte que es algo terapéutico, ahora hablemos de un aborto terapéutico en el sentido de que se pone en juego la vida de la madre. Sin embargo, hay casos y yo, mientras estudiaba, nunca se me olvidará una paciente con cáncer de mama que ella decidió no hacerse nada, ¿verdad? Y no es la única, que hay muchos casos de madres que deciden no seguir con quimioterapia para darle vida a ese ser vivo que llevan en su interior, ¿verdad? En su útero. Entonces eso es algo muy personal, ¿verdad? Hay mujeres que deciden no... O sea, que en teoría la vida de la madre está primero que la vida del bebé. Hay que salvar a la madre y más si esa madre tiene otros hijos, ¿verdad? Entonces hay en juego muchas cosas. Pero hay madres también que han tomado la decisión de no seguir adelante con ningún tratamiento con tal de que ese ser vivo, que ese niño, ese bebé que lleva en su vientre, nazca. Pero eso ya es algo muy personal y muy delicado, ¿verdad? Lo claro es que es un tema que tiene varios frentes. Y eso es lo que se intentó explicar durante este foro. Es un tema, sí, polémico, que se las trae. Hay muchos puntos de vista. Se respetan, ¿verdad? Se respetan. Pero definitivamente hay derecho a la vida. Y definitivamente lo que debe entrar aquí es la responsabilidad de cada persona a la hora de estar en esa decisión si se queda embarazada o no la mujer. Entonces yo pienso que es una parte, sí, polémica, pero yo pienso que cada uno debe ser muy responsable de la decisión que tome. Realizar este foro hoy 25 de marzo fue un acuerdo con nueve votos de los regidores de Pérez Celedón el pasado 16 de marzo.